Buenos días con todos, mi nombre es Miluka Zurita, nutricionista del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. El día de hoy hablaremos sobre beneficios de una dieta saludable. ¿Qué entendemos por alimentación saludable? Es aquella que aporta al individuo todos los nutrientes necesarios, como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, que necesita el organismo para mantener las funciones vitales. Es necesario recordar también que hay una serie de características que reúnen la alimentación saludable. ¿Cuáles son? Que debe ser completa, debe ser balanceada, equilibrada, es decir, que completa, que contenga, como les había mencionado, todos los macronutrientes, como son las proteínas, los lípidos y carbohidratos, que contengan los micronutrientes, como las vitaminas y minerales, también debe ser equilibrada, debe ser variada, es decir, que incluya todos los grupos de alimentos, como son los cereales, los productos lácteos, las frutas, los productos cárnicos y también lo que son frutas y verduras. Entonces, estas características siempre deben tener una dieta saludable. Justamente hoy día vamos a ver cómo podemos tener una alimentación saludable desde el desayuno, también almuerzo. Vamos a ver aquí que en un desayuno saludable se debe incluir una porción de cereal, en este caso el pan integral, también la que es la porción de proteína, como es aquí la tortilla de huevo, también se debe incluir una bebida, en este caso la leche, puede ser también yogur, o puede ser avena o quinoa, para un desayuno saludable. También en una alimentación saludable, para un almuerzo, se debe incluir en el plato la mitad de porción de verduras, que se debe incluir también una porción de carbohidrato, en este caso la papa al horno, puede ser reemplazada por una porción de arroz y lo que es la proteína, en este caso el filete de pollo, puede ser variado por pescado, pavita, todo zancochichado o al vapor, de preferencia. Se debe incluir también la papa. Entonces, aquí también les voy a indicar que en la alimentación saludable se debe incluir, como habíamos indicado, todos los grupos de alimentos. En este caso, los lípidos, como las grasas saludables, deben tenerse en cuenta el aceite de oliva, la palta, la chía, los frutos secos que contienen omega 6, la palta omega 9, igual que el aceite de oliva omega 9, que debemos incluirnos en nuestra alimentación diaria. Igual, los alimentos proteicos, como el huevo, la leche, el pollo, que son alimentos de origen animal, que nos van a brindar una proteína de alta calidad biológica, alto valor biológico. Entonces, ¿qué vamos a necesitar también para nuestra alimentación saludable? Debemos tener en cuenta también la correcta hidratación. ¿Cuánto debemos hidratarnos? Se recomienda que se pueda consumir de 30 mililitros por kilogramo de peso al día de agua. Es decir, si una persona pesa, por ejemplo, 60 kilos, debería tomar aproximadamente un litro 800 de agua. La recomendación general es tomar de 6 a 8 vasos de agua al día, para mantenerlos bien hidratados. También debemos saber que cuando nosotros vamos a tener o saber cómo estamos correctamente hidratados, debemos ver nuestro color de la orina. Sabemos que una orina más clara indica que estamos en un correcto estado de hidratación. Si una orina está de un color opaco más oscuro, sabemos que estamos deshidratados y necesitamos tomar agua. También debemos tener en cuenta el correcto descanso. Debemos tener un descanso de 6 a 8 horas diarias seguidas al día, también para poder equilibrar nuestra alimentación durante el día. Y también tener en cuenta el ejercicio. Tenemos que tener en cuenta que la actividad física debe ser realizada por lo menos 30 minutos al día. Es diariamente, entonces debemos practicar todas estas recomendaciones de alimentación saludable para poder incluirnos en nuestro día. ¿Y qué beneficios nos va a aportar esta alimentación saludable? Lo primero es que va a generar mayor salud, mayor calidad de vida. Nos va a prevenir de enfermedades cardiovasculares y también enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y lo que son diferentes tipos de cánceres. Recordemos que toda esta alimentación debe ser diariamente practicada. Si un día no cumplimos con nuestra cantidad de fibra al día, por ejemplo, de incluir porción de fibra, es decir, frutas y verduras, entre 4 a 5 porciones de frutas y verduras al día, el día siguiente también tenemos un nuevo día para seguir comenzando con una alimentación saludable. ¿Verdad? También hay que tener en cuenta que todos los alimentos son necesarios para nuestra alimentación. Entonces debemos evitar justamente lo que no nos va a nutrir, los antinutrientes como son los azúcares añadidos, los aditivos alimentarios que están presentes en la comida chatarra, en las frituras, en las grasas que no nos van a convenir para tener una dieta saludable. Entonces a evitar y restringir los alimentos como los postres, dulces, galletas, gaseosas, eso no vamos a consumirlo. Y preferir una alimentación basada en frutas, verduras, cereales integrales, aceites saludables, una correcta hidratación, tener un buen descanso, la actividad física y una mayor elección del día a día de nuestros alimentos saludables. Hoy día también vamos a tener en cuenta, en cuanto de todos los alimentos, que debemos incluir nuestros horarios de alimentación también, por ejemplo, tener en cuenta que se debe incluir el desayuno, el almuerzo, la cena y de preferencia dos colaciones. Es decir, en la media mañana una fruta, puede ser con la hidratación que nos corresponde, en la media tarde también alguna fruta o algún producto proteico como un yogur, y también incluir los vasos de agua correspondientes a cada individuo. Entonces esos horarios nos van a ayudar a nosotros a poder saber qué cantidad de alimentos, qué cantidad de agua necesitamos durante el día. Entonces hay que tener en cuenta todas estas recomendaciones todos los días para tener una mayor salud. Vamos a ver que todos estos alimentos debemos tener, como por ejemplo los alimentos proteicos, debemos tenerlo indicado en nuestro día. Sabemos que la proteína es importante porque nos va a proporcionar una mayor preservación de la masa muscular, por eso que es necesario saber que la proteína durante el día para una persona aparentemente sana debe estar incluida un gramo de proteína por kilogramo de peso. Es decir, si una persona pesa 70 kilos, se debe incluir 70 gramos de proteína al día. Entonces, cada producto, algún alimento, alguna proteína por ejemplo, que contenga en este vaso de leche, por ejemplo, son 7 gramos de proteína que aporta. En una porción de filete de pollo nos aporta 20 gramos de proteína. Entonces se va contando durante el día, cada alimento proteico para llegar a cubrir nuestra proteína durante el día. Entonces es necesario saber que también podemos llegar a cubrir nuestra cantidad de proteína durante el día para preservar nuestra masa muscular y prevenir sobre todo diversas enfermedades, protegernos de nuestra inmunidad y prevenir cualquier tipo de enfermedades, sobre todo inflamatorias, las enfermedades que ahora están viniendo con la pandemia, como el COVID-19. Entonces vamos a tener en cuenta todas estas indicaciones. Justamente ahora nos han llegado unas preguntas del Facebook Live, que es ¿se fomentaría el cáncer al no practicar una dieta saludable? Sí, la respuesta es sí. Cuando nosotros dejamos de consumir una dieta saludable, consumimos más alimentos, chatarra, con bastante fritura, azúcares añadidos, que son antinutrientes, no nos van a nutrir, vamos a proporcionar mayores procesos inflamatorios en nuestros organismos, y vamos a tener mayor probabilidad a tener o a desarrollar algún tipo de cáncer. Si una persona consume más, por ejemplo, alimentos irritantes, condimentados, meteorizantes, nos van a llevar, por ejemplo, a un tipo de cáncer de estómago, entonces que son los cánceres más frecuentes, y que incluso consuma muy poca fibra, es decir, frutas y verduras que no la consuma diariamente, que no tome agua o que tome muy poca cantidad de agua al día y consuma de repente bebidas azucaradas o gaseosas, eso nos va a llevar al final a desarrollar algún tipo de cáncer, también puede ser el cáncer de colon, que es frecuente, así que es necesario evitarlo y tener un llamado a toda la población a que pueda consumir una alimentación más saludable, basada en frutas, verduras, agua y lo que son los aceites saludables. Muchas gracias por su atención, ya nos vamos a comunicar más las otras transmisiones en vivo. Muchas gracias por su atención.